y también joven interesado por la juventud, por las causas de los jóvenes y el porvenir, algo importante en esta fecha. Felipe, cuéntanos para hoy si has tenido, tú venís en la calle, estábamos hablando antes de tú llegar del clima del día de hoy, del calor que puede haber, donde en la zona fronteriza habrá temperaturas bastante alta. Cuéntanos cómo viste la calle en la mañana. Bueno señor Mena, en esta mañana la calle está despejada, pero un calor inmenso, increíble está como que si, está cayendo fuego. Sí, despejada hasta las siete y media, las siete y media ya es un verdadero infierno, la ciudad de Santo Domingo se torna insoportable, principalmente en las principales avenidas y cruces del centro de la capital en lo que es el perímetro central Fíjate, veamos las noticias ya en el día de hoy de la muerte del abogado que fue herido durante los días previos de la protesta en San Francisco de Macorís este señor falleció en la madrugada de ayer en Santiago el señor Cristian González joven abogado que fue herido el día antes de la protesta en San Francisco es una pena que siempre salgan perjudicados personas que nada tiene que ver con con los hechos que están ocurriendo en sí Dicen que murió la noche de este martes el abogado Cristian González de 48 años en el pasado domingo le propinaron una herida de bala en la cabeza es muy lamentable la situación que se está viviendo señor Mena en nuestro país bueno esa protesta que algunos dicen que fue exitosa otros dicen que no cubrió 14 provincias de el el país de toda la región Cibao de Cibao Central se acogieron a este llamado de protesta en algunos casos válido la protesta en otros casos injustificado a mi modo de ver sí pero también señor Mena me indican por acá que además de Cristian González en la víspera de la jornada huelgueria del lunes desconocidos mataron de varios disparos a Junior Félix de 28 años mientras este se detuvo en el vehículo que circulaba luego de cruzar un puente ubicado en la carretera principal de la referida localidad o sea que no simple y llanamente tuvimos la pérdida de un profesional sino de un ciudadano que transitaba mientras se realizaba la huelga en San Francisco sí hay otra persona herida también y hay un unas periodistas del canal 25 de Santiago que fueron amenazadas por elementos que le pedían dinero para combustible para quemar neumáticos y eso es que se ve de todo también vimos en Navarrete como asaltaron un saquearon prácticamente un colmado y una banca en la madrugada la gente aprovechando el descuido y que estaba todo el mundo guardado vamos a decir así guardado sí exacto es la palabra bueno es muy lamentable es muy lamentable la situación que se está viviendo no solo en San Francisco ni donde ya usted había mencionado que se realizó el asalto sino en toda la República Dominicana entera esto es un caso que las autoridades deben de tomar carta en el asunto y nosotros mismos los ciudadanos también debemos de poner de nuestras partes para mantener el orden en lo que sería las diferentes ciudades que conjuntan la República Dominicana sí para nadie es un secreto la situación que se vive en muchos pueblos del país y lo caliente que son zonas como la misma San Francisco Licea del Medio Navarrete que tú por nada más decir que se fue la luz ya hay huelgas de mala manera eso es así señor Mena señor Mena y usted cómo vio el día de hoy mientras venía acá no, no tranquilo esta hora es bastante tranquilo no hay mucho tránsito la gente está comenzando a salir a las calles y claro ya la semana que viene con el inicio de la clase pues hay que andar un poquito más rápido para evitar caer en esa hora pico de las 7.30 en adelante es así ya en eso de las 7.30 de la mañana pues a mí que me toca cruzar el puente de la 27 se hace un caos increíble es algo inmenso es algo de que ya a las 7.20 de la mañana el que no sale tempranito de su hogar no puede cruzar al tiempo el puente de la 27 si ahí los puentes se tornan insoportables los tapones este o este en la gente que viene de Santo Domingo este igual que los tapones que se arman en la autopista de la gente que viene desde la zona de Pantoja Alcarrizo y El Cidado en sentido general igual pasa también los que vienen desde Villamella que tenemos ese tránsito que comienza a ponerse pesado desde 7.30 más o menos comienza a a complicarse el tránsito si se empieza a complicar pero nada aquí estamos aquí estamos para estar brindándole informaciones a cada una de las personas ayer inició en Santo Domingo el evento imaginativa que es una semana dedicada a la televisión dominicana inició anoche estuvimos conversando con con un amigo que estuvo presente ahí o que estaba presente porque estuvimos conversando en el momento que él no hacía la reseña y se le rindió un homenaje a sábado de corporán y a sábado chiquito fue muy interesante muy bien preparado muy bien montado un evento dedicado a la televisión y más ahora que la gente habla de que la televisión está en baja podemos ver una oportunidad para nuevos retos y oportunidades en la televisión y que mejora la calidad claro está de la misma hay que felicitar a esos organizadores que están desde hoy ya abiertos al público durante todo el fin de semana con charlas y proyectos durante toda la programación que tienen imaginativa gracias al señor Rafael Corporán de los Santos ese gran homenaje a sábado de corporán y a sábado chiquito de corporán un increíble productor de radio y televisión locutor presentador y empresario dominicano fue una increíble persona que dio mucho 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 a la república dominicana a través de su programa y así mismo es mira y en la en el asunto político continúa ayer se iba a conocer en la junta una una imputación una mención que hizo la gente de los medios de comunicación por la prohibición de la publicidad hasta octubre que favorece a las redes sociales o sea los candidatos están prohibidos promocionarse en televisión en prensa escrita radio y televisión pero están haciéndolo en los medios digitales entonces esto perjudica a a los medios tradicionales ellos están tratando de que se quite eso aparte de que ya hay muchos candidatos o precandidatos que están violando lo mismo hay un video que anda por ahí del fin de semana de unas jipetas ya etiquetadas que anduvieron todo el cibao entonces lo que están tratando de buscar equidad de que si uno lo hace pues lo hagan todo o que no lo haga nadie que debería ser lo que dice la ley si esto es algo de que es penoso ver como los políticos de la república dominicana están en contra de la ley 3318 que esta es la ley de partido en la cual está la prohibición de promoverse antes de la fecha estipulada si pero acuérdate que esa ley la hicieron ellos mismos o sea que deberían respetarla por lo menos esperemos de que se ha tomado en cuenta el respeto ante la ley de partido pero ya sabe usted señor Bena como funciona nuestro país el proselitismo y el clientelismo tan grande que hay entonces nadie se quiere quedar para última hora en promocionando su candidatura ahora también lo que no es igual a la ventaja porque por ejemplo periódicos impresos tiene su su versión digital y ahí hay anuncio de de los precandidatos yo opino lo siguiente aunque no hayan anuncios en las redes sociales o no se estén promocionando ya sea en par cartas y que tengan ya publicidad en los vehículos de todos modos se están haciendo sus reuniones de todos modos se están ya en los barrios están en las diferentes comunidades de santo domingo y de esa manera se están promocionando muchos lo están haciendo de esa forma otros se están incumpliendo con la ley estipulada de no promocionarse hasta la fecha estimada si pero imagínate el fin de semana todos hicieron sus actos y por un una coma un punto pues que tú consideras un mitin o que tú no consideras un mitin eso es relativo lo que entiendo es que de nada vale que yo gaste un millón ahora si si tengo primero que pasar por el colador del partido lo digo por ejemplo por los regidores que que se están tirando la calle y están gastando lo de ellos vamos a decirlo así o lo poco que han conseguido y todavía no cuentan con con una candidatura cien por ciento segura bueno señor yo en cuanto a los regidores tengo la siguiente opinión y en cuanto a todos los precandidatos sabe de que todo el mundo ahora va a ser todo lo que esté en sus manos y quizás lo que no está en sus manos por pasar en las elecciones del 6 de octubre para ya hacerse candidato oficial y en cuanto al tema de los regidores es como usted comentó cada quien está trabajando con lo suyo gastando quizás de donde no tienen pero esto es una lucha increíble esto es una lucha inmensa y cada quien está pugnando por pasar si pero imagínate si esos son los regidores y donde más se ve esto es en los pueblos y en y en Santo Domingo Este Oeste y Norte donde hay una cantidad increíble de precandidatos regidores principalmente en el PLD donde conozco por ejemplo una comunidad donde hay 31 precandidatos y creo que lo que hay son 8 o 11 posiciones eso es donde hay parte por ejemplo en Constanza y creo que son 21 o 31 que hay precandidatos en Santo Domingo Norte tuvieron que hacer una pre preselección porque había más de de mil y pico de interesados porque no llegaban a precandidatos bueno yo para mañana voy a hacer un pequeño análisis en cuanto a eso porque en Santo Domingo Este yo creo que estamos pasando por la misma situación si no lo que te digo estamos en en todos los niveles se ve más no se nota tanto en el distrito pero en las provincias y en los municipios pues se siente mucho más hay una lucha de interés hay una lucha esa lucha que hemos visto de Leonel Danilo se ha traspolado a los mandos medios y bajos y se nota mucho en los regidores si para para dar un número exacto como le indiqué ya mañana traería un pequeño análisis en cuanto a los aspirantes a regidores de Santo Domingo Este y a diputados que tenemos muchos señor Mena aunque usted no lo crea y déjeme decirle que Santo Domingo Este actualmente está pasando por una pugna por una lucha entre alcaldes ya que tenemos aspirantes como Digo Astacio Manuel Jiménez Luis Alberto tenemos un actual alcalde Alfredo Martínez que ha sido una lucha constante entre ellos una por Alfredo quedarse en el poder y otra para cada uno de los candidatos aspirantes tomar la alcaldía de Santo Domingo Este pero lo que mencionaste son de la oposición tenemos dos del partido de la liberación dominicana y tenemos dos de la oposición pero yo creo que digo no no vivo en la zona no sé qué trabajo ha hecho en realidad pero creo que tiene toda la de perder simplemente con el asunto del parque del Este que le han puesto el frente creo que por ahí se le puede escapar de la mano una reelección no sé qué tú opinas al señor Alfredo Martínez bueno yo yo como estudiante de política y con conocimiento diría de que la cosa está reñida como decimos los dominicanos ya que la circuncrición número 3 de Santo Domingo Este pues tenemos Alfredo solo en esa circuncrición ya la circuncrición peligrosa sería la 1 que es donde está Luis Alberto que es donde está ahí mismo también Diego Astacio y es donde está Manuel Jiménez si pero Diego y Manuel son de la oposición si ahora mismo ellos se tienen que ir a elecciones internas no vamos tenemos que investigar cuándo serían las elecciones internas del PRM pero también ellos van ellos son precandidatos precandidatos el 6 de octubre el 6 de octubre todo pero también tenemos en la en la 1 perdón esa es la 2 en la 1 tenemos a Karen Ricardo que es del partido de la liberación dominicana si pero acuérdate que si son alcaldía no importa la circuncrición donde esté va a ir contra contra el municipio completo y contra Alfredo Martínez pero en el caso de ella tiene más poder en esa circuncrición claro está que es la zona donde ella acciona exactamente exactamente y aquí el panorama político en el distrito nacional señor Mena como usted lo ve no sin lugar a dudas menos si Collado no repite creo que no hay mucha competencia para mí el mejor alcalde y me disculpan los peledeístas ha sido el señor alcalde actual que tenemos ha estado realizando una labor inmensa ha transformado la ciudad de Santo Domingo y yo creo que tiene toda la de ganar el señor David Collado creo que David va a seguir escalando no creo que que quede como alcalde que se quede como alcalde David es ahora mismo un impulso dentro de las aspiraciones del partido y creo que la posición que le ofrecería sería una vicepresidencia mi opinión y y los rumores que he escuchado porque serían unos puntos que pueda obtener el candidato a presidente porque ya sabemos que la la senadoría del distrito es Farid de Raful que incluso algunos precandidatos ya han retirado su su interés por esa posición bueno señor voy a hacer un paréntesis me complace saludar a mi amigo aspirante a regidor por San Pedro de Macorís al doctor Jairo Medrano está haciendo un trabajo inmenso en San Pedro de Macorís con la juventud y esperemos de que en las primarias el señor Jairo Medrano pues salga electo para ser candidato oficial a regidor en San Pedro de Macorís también se está viviendo una lucha entre regidores tenemos muchos regidores en la República Dominicana muchos aspirantes a regidores exacto mucho precandidato a regidor así que un fuerte abrazo a mi querido amigo el doctor Jairo Medrano si vamos a ver si lo traemos por acá o había habido llamada para que nos hable de vamos a tratar de contactarlo más adelante lo vamos a contactar al doctor Jairo Medrano es un joven emprendedor vamos a estar trayéndolo acá al programa para que sea hablando sobre su candidatura a regidor cuál es su propuesta y que él tiene para la ciudad de San Pedro de Macorís si y también para que nosotros aquí logramos entrevistar una candidata una precandidata regidora que nos decía que no que los regidores no proponían nada que todo ya venía hecho y en realidad no es así en realidad los regidores son los que manejan las leyes del municipio exacto que también eso es un peligro todo el mundo quiere ser regidor por el sueldo pero nadie sabe lo que hace un regidor bueno da pena da vergüenza de que tengamos aspirantes a regidores como usted dice señor Mena que ni siquiera saben cuál es la función de un regidor es lamentable la situación pero esperemos de que se eduquen en cuanto a ese tema y de que puedan llevar una regiduría cuando lleguen como debe de ser y hacer el trabajo correspondiente a la posición bueno increíble mira y cambiando de tema y hablando de la delincuencia cosas que pasan eso es increíble y es el caso de un señor en Villas Agrícolas que andaba en la calle Aníbal de Espinosa esquina 30 en Villas Agrícolas y iba a buscar su vehículo fue asaltado en la esquina 30 por dos personas que le robaron su celular y 7 mil pesos 7 mil pesos ajá él siguió lo dejaron ir él siguió rumbo a la otra esquina donde estaba aparcado su vehículo y cuando fue a abordar el vehículo llegaron dos individuos más que lo asaltaron cuando se dieron cuenta que él no tenía dinero pues le dieron una golpeada o sea que el señor lo asaltaron dos veces en menos de 20 minutos de 20 minutos eso es en Villas Agrícolas Villas Agrícolas esquina 30 hay muchos chistes de mal gusto y en realidad son así no es mentira hay el caso yo conozco una joven que que la la asaltaron cuando yo a cruzar la calle un motorista y lo que ella tenía era un alcatel eso finito y el motorista lo que hizo fue tirárselo en la cara tirárselo en la cara para no irnos más lejos meses atrás yo venía en un carro público y voy montado detrás y pues vengo con el celular muy entretenido y hay un motorista que viene vestido de mensajero es increíble tú crees que es un mensajero que viene al lado tuyo y es una persona que te está ubicando para atracarte y el dichoso motorista pues me tiró a arrancarme el celular de las manos pero fui un poquito vivo por así decirlo y no se le dio el atraco pero es increíble lo que se está viviendo miren en Villa Agrícola como usted dice un chiste de mal gusto por una persona que se ha atracado dos veces en menos de 20 minutos esto es algo increíble bueno eso es para los récords mundiales realmente y por ejemplo en la en la noña de casa acá cerca hay una banda de motoristas desde hace meses y la policía no hace nada y ellos asaltan a los carros públicos pero son parece que eran expertos equilibristas o algo porque ellos se le paran al carro público a cierta distancia en los semáforos chequean a la gente a los que tienen el celular en la mano cuando el vehículo arranca ellos arrancan detrás y aceleran meten la mano por la ventanilla arrancan el celular y siguen son expertos son graduados no sé a dónde estudiaron esa maniobra pero son graduados y la policía está al tanto de esto señor Mena sí pero no hacen nada no hacen nada se le tendría que hacer un llamado es lamentable a las autoridades para que tomen cartas en el asunto esto es algo de que se está viviendo constantemente no sólo en esa zona que usted mencionó también en Santo Domingo Este tenemos ese tipo de situación y en todo el país es muy lamentable es muy lamentable lo que se está viviendo en la República Dominicana pero también tenemos cosas buenas no solamente son cosas malas las que vivimos aquí en el país así mismo es y todavía sigue repercutiendo el arrastre del fallo del Tribunal Constitucional que elimine el arrastre es algo que yo encuentro muy bien y perjudica a mucha gente ahora los alcaldes tendrán que bajarse los senadores los senadores por igual los regidores que eso con eso se le cae el plan del PLD de llevar a a Santiago Matías a los Fokers y a Bolívar Valera como diputado de diferentes circuncriciones para impulsar y bueno y llevaban también a Aquile Correa que rechazó para impulsar la senaduría del distrito ahora se le cae eso porque los votos de ellos serán para ellos bueno Bolívar Bolera va como diputado de Santo Domingo como diputado pero el arrastre a uno de Santo Domingo de Santo Domingo de Santo Domingo Cristina Lizardo que es la senadora pero el señor Santiago Matías era del distrito pero yo tengo yo digo algo sobre a los Fokers señor Mena para mí los de a los Fokers son shows mediáticos porque ya hace unos días atrás indicó de que iba a renunciar a la candidatura luego la retomó y luego con el inconveniente este de los jóvenes de de Villa de Villa Vásquez a los cuales se le puso droga en la barbería dijo de que ya él no iba a volver a ser a tomar la precandidatura diputado bueno así la cosa se torna más más fuerte mira vamos a saludar a Alex Hernández que nos comenta que sí que es cierto que en lo que es Villa Francisca y esa zona los asaltos hasta de vía asaltan y y tratan de llevarle lo que tú tengas en la mano el Villa Consuelo Villa Francisca todo eso increíble increíble pero cierto esto es algo increíble lo que estamos viviendo en la República Dominicana pero esperemos pero esperemos de que el Señor tenga misericordia y de que nuestro país pueda volver al verdadero camino bueno bueno ojalá que es difícil pero vamos a ver si logramos eso mira otra persona que nos reporta sintonía es Mario Cabral que está en la vega Mario Cabral y ya Alonso dice que en Santiago Alonso que es un ha sido oyente del programa del café Alonso desde Santiago que ya llegó al trabajo o sea que ya tenemos Alonso ahí en sintonía eso es en Santiago en Santiago en Santiago Santiago Rodríguez la ciudad corazón no no Santiago de los Caballeros Santiago de los Caballeros perdón Santiago de los Caballeros Santiago Rodríguez es es otra y siguiendo con las noticias más importante ayer cosa buena del gobierno y que en Saltala se entregaron 130 nuevos autobuses de la onza incluyendo autobuses para discapacitados tienen una rampa que antes no había esa facilidad autobuses modernos para la República Dominicana bueno por lo menos tienen se adaptó la rampa no sé si son modernos tanto para el Gran Santo Domingo como para Santiago las nuevas líneas nuevos autobuses que estarán auxiliando al transporte de la onza vimos ahí la entrega esta rampa muy útil para los descapacitados señor Mena y son muchas personas que trasladan la onza de un lado a otro son muchas personas que toman ese transporte diario y esto da un beneficio increíble por tan solo 15 pesos si se mejora si se mejora el transporte pero la misma gente no lo yo conozco una señora que vive más para allá de Sabana perdida ella toma su teleférico toma su metro pero el metro la deja ella tiene que tomar otro transporte para llegar a su sitio de trabajo ella dice que ella prefiere pagar los 25 pesos del carro público que coge la onza porque se para demasiado va muy lenta va muy incómoda en esas horas pico va llena y ella prefiere coger su carro público yo opino lo siguiente señor Mena respecto a la onza digo que en la onza debe de haber un guardia de seguridad al igual que en el metro porque también en la onza pues tenemos personas que se suben a la onza y son personas busca pleitos busca problemas entonces deberíamos de tener un guardia una seguridad que vaya con la cajera ese es mi pensar para evitar tantos problemas que se alman en la onza por así decir si pero ahora que tú dices eso aquí debería haber un control aquí deberíamos copiar de cómo está la situación en Estados Unidos aunque aquí no hay tanto tantas facilidades de esas armas ni tantos locos vamos a decirlo así pero por ejemplo aquí cualquiera entra armado a un supermercado cualquiera se monta armado en una onza y cualquiera puede se le puede hacer un tiro no respeta las leyes exacto quizás no es el asunto de respetar quizás que no hay un control aquí debería haber por ejemplo en las plazas aquí debería haber un detector de metales que tú va a entrar armado pues tú la dejas un casillero o algo porque es para la seguridad de todos bueno yo viví una situación en una onza que yo no se la desearía a nadie ni quisiera volver a repetir esa situación señor Mery fue lo siguiente que un señor entró en discusión con otro y nadie se imaginaba de que ese caballero estaba armado y ya pues cuando el señor llegó al límite lo que hizo fue que sacó su pistola y la asobó como decimos adentro de la onza ahí había niños personas mayores discapacitados imagínese usted ese caballero no pensó en nadie simplemente y llanamente en que se le subieron los humos a la cabeza y él quería resolver eso de la manera hay mucha gente armada y también con armas blancas ya vimos el video del señor que delante de su hijo apuñaló cinco veces a un chofer de carro público por un accidente de tránsito porque nadie sale a la calle a chocar si no si uno chocó pues fue un simple accidente y su nombre así lo dice accidente accidente pero todo eso va es con la falta de educación si 743 estamos en Generaciones Radio Buenos Días Santo Domingo el tránsito ya comienza a complicarse como decíamos luego de las 730 auxiliándonos aquí de Waze vemos que desde más allá de los alcarrizos el tapón avanza apenas los vehículos avanzan apenas a 7 kilómetros por hora rumbo a la ciudad capital rumbo a la 27 a la prolongación 27 y a lo que es el inicio de la República de Colombia ahí del tránsito es mucho peor todo el tapón se suma ahí a la entrada del 9 donde apenas avanzan a 5 kilómetros por hora ahí están bumper con bumper lo mismo pasa en la zona oriental donde cruzar el puente Juan Bosch ahora mismo es un infierno vamos a decirlo así hay un retraso de unos 5 kilómetros de unos 5 minutos perdón 5 minutos y el tapón llega prácticamente desde el inicio del autopista San Isidro que ahora se llama Rafael Tomás Fernández Domínguez desde ahí inicia el tapón igual que la 25 de febrero que está desde detrás de la Villa Olímpica hasta el puente Matías Ramón Mella bueno esto pasa cuando todo el mundo entra a la misma hora del trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde se entra a las 8 se sale a las 5 una vez quisieron promover el cambio de horario tener diferente horario pero creo que eso no se dio señor Mena tiene usted conocimiento no 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 se ha dado no se ha dado eso está la propuesta de diferente hora igual pasa en Villa Mella donde prácticamente el tapón comienza a sentirse en desde la charla de gol con hermanas Mirabal pasando por Cerro de Buenavista la Ecológica y llegando al puente Peinado donde ahí es el 3 kilómetros por hora avanzan los vehículos y continúa así toda la Máximo Gómez que ya de por sí es un infierno tanto norte como sur y las calles aledañas como las de Villas Agrícolas la verdad Nicolás de Obando y las Pedro Líos Sedeño próximo al cementerio bueno Villamella las personas de Villamella tienen la ventaja de que tienen las estaciones del metro allá si pero no se puede movilizar no todo el mundo lo usa pero no todo el mundo utiliza el metro igual que el otro puente también que es el de la 17 el puente Francisco Rosario Sánchez ahí desde la San Vicente de Paúl con vamos a ver con carretera Milla está el el tapón en su buena bueno esto es increíble esto es increíble señores así que ya saben tengan cuidadito por esas zonas donde se están moviendo y traten de ir con cuidado con cuidado respetando las señales de tránsito respetando a las demás personas que van guiando ya saben que el respeto al derecho ajeno es la paz así que vamos con cuidado vamos a cuidarnos uno con el otro ya que somos ciudadanos todos y somos personas que vamos a nuestros trabajos que se van dirigiendo a su trabajo y son personas que quieren llegar bien a su trabajo y que quieren retornar bien a sus casas bueno exacto tenemos otro mensajito Yudelca Concepción está en sintonía viendo escuchando la emisión de el día de hoy así que un saludo para Yudelca un saludo para Yudelca Concepción un fuerte abrazo para ella mi estima y respeto para ella y para todo el equipo de trabajo que está con ella si exacto estamos desde Santo Domingo son las 7.47 de la mañana y entrando en el béisbol ayer este muchacho de Boston Rafael Devers se volvió loco mató de 6-6 con 4 dobles en una hazaña histórica para un novato del equipo de Boston continúa brillando el joven Devers que muchos criticaron que lo bajaron al principio y lo tenían como retrasado en su avance tercera base ¿no? primera base primera base es el primer jugador en registrar 6 hits con 4 dobles en la época moderna de las grandes ligas quiero saludar señor Mena a Vanessa Fernández desde Colombia que está en sintonía con nosotros un fuerte abrazo para Vanessa Fernández y a todos los que le están acompañando allá en Colombia a una tierra hermosa así que un saludito para ti Vanessa y para todas las personas que están aquí estamos internacionales estamos internacionales eso está bueno así es bueno este joven Rafael Devers de 6-6 de 6-6 hay otros dominicanos que han hecho la hazaña de disparar 6-6 en un juego Jim Segura lo hizo también Jesualó Samy Sosa Alfonso Soriano y Carlos Peña superestrella del béisbol si hicieron esta hazaña de disparar 6 hits en un partido pero el único que ha dado 4 dobles fue este caso Devers así que es importante este este resultado de Devers y este progreso que ha tenido Devers Devers malo que está tan lejos este año está fuera del dinero como se dice pero por lo menos está agenciándose los buenos números así es este muchacho Devers mira y hablábamos de 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 Santiago Matías si de su de su interés de llamar la atención y no solamente es un un número un denominador común en todos los los personajes de las redes sociales si pero lo único señor Mena que yo digo de Santiago Matías que él es un buen estratega pues Santiago Matías llama la atención pero genera dinero bueno pero esa es la idea de todos más sin embargo tenemos personas en las redes sociales llamando la atención a cambio de nada no pero por ejemplo yo veía en días pasado el caso de la hermana de las Kardashian Kylie Jenner que analizaban un post que ella hizo un esmalte de uña y es el post que en lo que va del año ha tenido más combinación de like y comentario y ha hecho que ese sitio que ella anunció con ese esmalte pues subiera los precios del esmalte y la gente lo sigue pagando porque es que ella usa estamos hablando de una superestrella son 250 dólares el costo de esos esmalte de colocar el esmalte en el salón y ha hecho que el salón se llene de gente y ha hecho que ella continúa facturando pero esos son posts que llaman la atención y que generan mucho dinero y en dólares si aquí critican por ejemplo aquí hay personalidad de la televisión y comediante que se mantienen agilados del del bulto vamos a decirlo así y tú lo ves anunciando botella de whisky tú lo ves anunciando vinos cenas y no tienen que hacer ese alaraco no cada quien tiene su nivel cada quien tiene su nivel pero usted sabe que ya aquí conversábamos en días pasados con un experto en redes sociales y nos decía que hay un caso que la agencia domina de una persona que tiene cientos de seguidores miles de seguidores y anunciaba a un producto y la gente no veía resultados en cambio hay un un influencer medio que lo que tiene son 30 mil 40 mil seguidores y se hizo una prueba con él una agencia le dio una promoción de celulares y en menos de medio día se había vendido lo que tenía un propuesto vender porque es quien te sigue o sea yo no hago nada con que a mí me sigan 150 mil jóvenes que lo que les gusta es la música que no van a ser productivos no van a darme dinero me refiero que no van a ser productivos con mi cuenta económicamente a gente de cierto nivel que son de los que tienen el poder adquisitivo si pero usted sabe que ahora mismo la comercialización se mueve mucho en las redes sociales como usted decía no es lo mismo tú lanzar un anuncio en la tv tradicional que es un medio de comunicación que no hasta el momento no ha caído pero las redes sociales donde tú tienes 30 mil tienes 100 mil seguidores inmediatamente tú subes un post haciendo cualquier promoción y vende se promueve llama la atención claro que sí mire y hablando de post bueno que mencionemos ese hablando de los seguidores que están escuchando y viendo nuestro programa de hoy recuerden que tenemos una oferta con empanadas Pipo y vamos a estar regalando unas cajas muy muy llamativas que ellos tienen de 6 empanadas variadas simplemente por seguirnos y reportar vamos a anunciar la la mecánica y simplemente vamos al principio de alguno de los programas vamos a anunciar cuál será la pregunta y al final del programa las personas vía whatsapp responden la pregunta y pueden ser el ganador de esta empanadas y ir a buscarla ahí en su sucursal de Naco si pero que no se olviden de nosotros señor Mena no no empanadas Pipo que estuvo por acá alimentándole el día pasado de muy buena forma excelente el el contenido de las empanadas porque estaban llenas bien rellenas bien rellenas que no todas las empanadas últimamente las rellenan tanto vienen con aires si son de verano de verano de verano que te despeinan cuando tú le das la mordida empanadas de verano si tú le das una mordida y te despeinan mira vamos a hacer la pausa de los cinco minutos de la emisora y regresamos en breve no se vayan de ahí tenemos comerciales generaciones radio estés donde estés chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 transporte, que se haga una ciclovía no simple y llanamente para hacer deportes, para que la persona lo utilice por relajación o algo así, sino también para que las personas se puedan transportar a su trabajo si viven cerca y así se evita tanto congestionamiento en las avenidas el problema es que tú tendrías que tener un trabajo tipo Estados Unidos tú llegues y tengas un locker te cambien, te bañen porque va a pasar el día entero sudado, pero también es verdad esto es así pero esperemos de que el país cada día más siga desarrollándose, siga avanzando que es algo que nos conviene a cada uno de nosotros, los dominicanos y a cada una de las personas que vayan llegando a nuestra hermosa tierra eso es cierto luchar por el desarrollo de nuestra tierra, de nuestro país y posicionarnos como los mejores, o dentro de los mejores y mantenerlo, que es lo más importante tenemos buenos dominicanos aquí en la república dominicana personas de bien que con la ayuda de Dios y con la ayuda de ellos podemos seguir echando hacia adelante así mismo es estábamos chequeando algunas informaciones que nos están mandando ahora pero antes de mencionar algo pues tenemos que confirmar de un accidente que hay ahí pero vamos a esperar más datos correcto entonces bueno señor Mena yo me voy a estar despidiendo al público que nos escucha al público que esté en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas hasta aquí he llegado por el día de hoy nos estaremos viendo lunes, miércoles y viernes así que ya saben, en sintonía con nosotros por Generaciones Radio Buenos Días Santo Domingo agradecemos a Felipe y continúen con la programación de Buenos Días Santo Domingo